Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Faris de Doña! ¡Vaya que acuncie! K-Walk ¡Listrasiyas! ¡Refen ya! ¡Que siga la fiesta! ¡Gracias! ¡K-Walk! ¡Viva la vida! ¡Siga la fiesta! Tantas manos en la estructura que se cesca y pasan, pasan sin tú ni creer Como ya me lloré, me sienten en río y pasan, pasan sin tú ni dónde como ya te voy a decir Siente en río Son herlas, son lo heras Por lo que volverse, me la camina y te balanquero, por qué no voy a hacer las papelas Con plata, con plata, con plata, con plata Es increíble Es caña' y me la Rúa, toda la vida En la cabeza Y eso mejor que tú Te pegas Ojalá Te pegas Y deseo Y desuento Que le dais En el seizo Un事 Y piden Y piden Y sigan fiesta En el mar Se va el suyo Y desurico Y salva el sol Y sigan fiesta En el mar Y sigan fiesta En el mar Se va el suyo Y desueno Miren la alza Miren la alza Levanta Levanta Y asumil hacia arriba ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Legado, pegado! ¡Legado, pegado! ¡Esto no tiene huele más! ¡Un, dos, tres! ¡Izquierda, izquierda! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Faila en YouTube! 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 ¡Gabrida Moreno! ¡Atención! ¡Este tío está guardado! ¡Mira, mira, mira! ¡Es recuerdo! ¡Hizo. Abricio' y compromiso! ¡Sorteo también! ¡Э決ucken! ¡E último! ¡Esta, tristones! ¡Ey, ey! ¡Vamos, venga! ¡Ey, ey, eh! ¡Alla votamos, venga, vaya! Liym富enta, esa, esa... ¡Legiod, Guett hele, vaya! D poster elle. ¡Todo mundo más punto! en chamayá, en chamayá sube la mano pa arriba dale pa abajo dale pa atrás sube la mano pa arriba dale pa abajo vamos pa abajo sube la mano pa arriba ¡Suscríbete al canal! Echa pa' allá, toma la libertad Echa pa' allá, toma la libertad Echa pa' allá Sube la mano pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' o lado Sube la mano pa' arriba Dale pa' abajo La canción ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!